En una tarde, como cualquiera, te vi pasando por vez primera. Tú me seguías los pasos, yo quería detenerme y comprendí que un día serías, además de un buen amigo, el amor que me faltaba en mi vida. Por eso no, no, no te vayas, te quiero entre mi ser. No, 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 no te vayas, amorcito. No, 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 no te vayas, no te quiero perder. No, 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 no te vayas, no quisiera, vida mía, de tus labios escuchar la despedida. En una tarde, como cualquiera, salimos juntos. Por vez primera, tus ojos me miraron, cuantas cosas me contaron, comprendí que un día serías. Además de un buen amigo, el amor que me faltaba en mi vida. Por eso no, 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 no te vayas, amorcito. No, 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 no te vayas, amorcito. No, 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 no te vayas, amorcito. No, 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 no te vayas. No, 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 no.